Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. En La Vega, un presunto reconocido delincuente resultó muerto por parte de la policía cuando presuntamente se disponía a realizar un asalto donde a la vez se ha dado la información que habría asesinado a una persona e hirió a un oficial de la policía. Este hecho ocurrió en La Vega. Las víctimas fueron identificadas como Giancarlos Martínez Almonte, de 26 años de edad, y Víctor Hugo Valero, alias Moreno. Mientras que el policía que resultó herido es el segundo teniente, Francis Espinosa Mateo. Adelante. El groso antisocial resultó muerto y un oficial de la policía nacional herido durante un asalto donde el antisocial dio muerte a otra persona hecho ocurrido en la ciudad de La Vega. Las víctimas son Giancarlos Martínez Almonte, apodado Tibor, de unos 26 años de edad, y Víctor Hugo Valero, alias Moreno. En tanto que el oficial herido es el segundo teniente, Francis Espinosa Mateo, quien presenta heridas de arma de fuego en el costado derecho. Tras ser depurado en los archivos policiales, Martínez Almonte figura con seis registros, dos de ellos por homicidio, dos por asalto, y dos por porte ilegal de arma de fuego. Mientras que Gómez Valerio también figura con un registro en los archivos policiales por robo. En el lugar las autoridades colectaron 21 casquillos, 9 milímetros, una chaqueta de proyectil, un proyectil mutilado, una pistola Glock a serie XS2508 con tres cargadores para la misma y dos celulares. Bien, ahí escuchamos el coronel de la policía en La Vega, dando detalles sobre este caso que se lamenta bastante la muerte del ciudadano, el trabajador, pero cuando a la ciudadanía le hablan que murió un presunto delincuente, la ciudadanía siente un aliento y una alegría. Y qué pena que sea así, porque es una persona, pero es que estamos hartos. La ciudadanía está cansada y es normal que nos alegremos cuando se informa que fue un delincuente que murió. En estos momentos es normal. No debería ser lo normal, no debería ser, porque deberíamos tener una reivindicación de los ciudadanos. Pero como no se logra, por el sistema, por la situación económico-social, por la idiosincrasia de esa persona. Entonces, se ve como solución y lamentablemente es que es la solución única que se siente. En Samaná, aplazaron el juicio de fondo que se le conocía al señor José Stanislao Coronado. Supuestamente le habría disparado ocho veces a la ex vicealcaldesa de Samaná, Felipa Osoria Rodríguez. Ella fue vicealcaldesa, también regidora, entre los años 2000 y 2008. Habría recibido ocho disparos por parte de su pareja. Según narra el abogado, Juan Francisco Minaya, abogado de la familia, el abogado por parte de la acusación, el abogado de la familia de la ex vicealcaldesa, dijo que el otro abogado solicitó que el testigo que ellos tenían sea presentado ante el juicio de fondo, porque este fue incluido en la primera cita del comienzo del juicio de fondo, alegando que como defendido, como su defendido José Stanislao, el presunto asesino, cambió su abogado, él no ha conocido al testigo, entonces se está llevando a cabo este letargo de juicio de fondo del asesinato de la ex vicealcaldesa de Samaná, un hecho ocurrido en marzo de este año 2021. Veamos. Totalmente pendiente, no vamos a descansar, vamos a asistir y vamos a estar pendiente a que nada, nada, nada se quede al olvido, porque la justicia tiene que hacerse, porque ya debe de acabarse la impunidad en el país de ningún sentido. ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos justicia! Ahí estuvimos escuchando al abogado de la familia de la Oxisa, también en este hecho resultó herida una mujer de grave edad, de 25 años de edad, Claudia Morris. En otra noticia, en Monteplata, dos hermanos habrían asesinado, ¡Wow! Tantas muertes, tantas cosas, habrían asesinado, a un joven de 21 años de edad, en Don Juan, Monteplata. Supuestamente, el muerto le habría cobrado una deuda de 100 pesos. Oiga esto, el fallecido, identificado como Napoleón José, residente en el distrito Don Juan, de Monteplata, presuntamente Víctor y Ronnie, estos dos hermanos, le habrían quitado la vida cuando se encontraban en un billar y el Oxiso intentó hacerle el cobro de una deuda. Por 100 pesos, supuestamente hermanos, mataron a este joven en Monteplata. Veamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ellos estaban en un billar jugando. Entonces, el, ¿cómo te digo?, el, el, el que mató, le debía 100 pesos al hermano mío. Entonces, fueron discusiones entre ellos dos, ambas partes, y había otro hermano de él. Entonces, entre las discusiones que había entre ellos dos, el otro hermano, le dio una pedrada a mi hermano. Entonces, cuando el hermano mío cayó, el otro le dio como un machete en la cabeza. Hay uno que está, que está detenido ya, el otro anda prófugo. Que las autoridades vengan a nuestro auxilio, porque las cosas se han salido de control. ¿Ve?, porque son muchachos jóvenes, entonces, pero tienen que pagar por su delito. Bueno, nos hemos sentido conternados, en realidad, con lo que está pasando aquí, porque son cosas que no son comunes, sentimos tristes, porque es un muchacho de la comunidad, un muchacho joven, con un futuro por delante. Esto va cada vez más feo. Si esto es así, como se acaba de explicar, entonces estamos en un atraso radical, contundente, donde pareciera que estamos todavía, como digo yo, en las cavernas. Totalmente. Vamos a la romana. Un joven se entregó, luego de haberse atrincherado en su casa, luego de que la policía lo estuviera buscando. José, más bien Roberto Holguín José, se entregó a la fiscalía, el fiscal Johanny López, se atrincheró por un momento en su casa, se negaba a salir, sin la presencia de una orden judicial, y eso es lógico. A través de sus familiares, él solicitó que fueran allí los medios de comunicación, como para garantizar su integridad física. El atrincherado alegó que él no es delincuente, que no tiene registros delictivos, e invitó a la policía a aclarar qué es lo que ellos querían. Vamos a escuchar las declaraciones del joven apresado en esta localidad, en La Romana, donde se pide que se investigue bien el caso. Veamos. No encontraron nada, vamos a ver ahora. ¿Qué dice la fiscal? Nada, no encontró nada. ¿Qué espera de la justicia? Yo espero que ellos resuelvan lo de ellos, que no vayan a involucrar en vainas raras. Repítanlo tu nombre, hermano. Sí, a fiscal, cuéntenos el allanamiento, la mañana de hoy. No podemos revisar nada por usted. Bien, eso, ¿qué encontraron, magistrada? ¿Qué encontraron? El nombre de la persona, por lo menos. Él se llama Roberto Ogués José. Su nombre, magistrada, es su nombre. Muchas gracias. Y otra entrega que se hizo también fue en San Francisco de Macorís. Un abogado, licenciado Fañas, entregó a un joven que estaba siendo perseguido por las autoridades acusado de haber asesinado a dos personas en la ciudad del Calla, en la provincia de Duarte. Escuchemos. Era él, Jeuri Jiménez, un joven que fue herido por Fausto Noel, el disco hace tiempo, donde quería entrevistarlo en relación con el hecho donde la popa le dio la vida a dos jóvenes cuando él iba cruzando y le disparó. y lo estamos entregando para fines de que sea interrogado e investigado. Hasta este momento no existe ninguna orden de arresto contra él. Simplemente las autoridades correspondientes, en este caso el departamento de homicidio y la fiscalía aquí en Duarte, necesitaban su presencia con la finalidad de interrogarlo con relación a esos hechos. En el caso nuestro estamos entregando a este joven para fines de investigación por relaciones sociales. ¿Qué procederá en lo delante? ¿Quedará apresado? La ley tiene su establecido de que tiene 48 horas para interrogarlo, de lo contrario ser puesto en libertad. Continuamos con más en Noticias al Punto. Después de este corte comercial, quédese ahí con nosotros, damos detalles de todo el acontecer nacional e internacional. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No se mueva. CC por Antarctica Films Argentina